Cuatro de la tarde con veinte minutos, precisamente para seguir hablando sobre la organización que ahora tiene el Centro de Cuernavaca. Agradezco mucho, me acompañe en este espacio al empresario restaurantero del Centro Histórico, Ángel Adame, quien es vicepresidente de la Canirac y presidente del Consejo Ciudadano de la Ecozona Cuernavaca. Bienvenido, ¿cómo le va? Lili, muchísimas gracias, muchas gracias por supuesto a todos tus redescuchas y con el gusto de estar aquí. Pues primero preguntarle, ¿cómo les viene a ustedes el decreto y cómo reciben la noticia de que ahora será el gobierno estatal quien se haga cargo de la administración y el orden en el corazón de Cuernavaca? Bien, en este sentido, cuando se nos comenta y se expone el decreto que firma el gobierno del estado para tener el control y uso y administración de la Plaza de Armas del Centro Histórico de Cuernavaca, conocida ya como de general Emiliano Zapata, la verdad es que consideramos que necesitamos tener orden, necesita haber una reglamentación específica para los usos que tenga que estar destinada la Plaza de Armas. Y en este sentido, la verdad es que para con el ayuntamiento y de manera muy respetuosa, se han dado situaciones que habíamos considerado que no eran las adecuadas, no de ahorita, de esta administración, sino de administraciones de hace años, algunos años atrás, de tal forma que si se va a dar la situación de poder organizar, de poder reglamentar, de poder establecer un orden que tanto no necesita la Plaza, que es sí de los cuernavacenses, de los morlenses, pero también de la gente que viene a las visitas y que necesitamos que se lleven la mejor de las impresiones para que se vayan con un buen sabor de boca, lo repliquen y por supuesto no solamente regresen, sino que la gente que los escuche también venga a visitarnos al corazón del estado de Morelos. Y es que ha sido una queja recurrente, ¿no? Se da una remodelación, se ve precioso el espacio y de repente se descuida el tema de la limpieza, del orden en cuestión de las áreas permitidas para estacionarse y todo esto ha causado un problema cíclico, ¿no? Porque aunque se ha invertido en diversas administraciones en la remodelación del centro, pues no se cerraba el círculo de lograr precisamente contar con un orden real en el centro de la ciudad. Así es, lo comentas de manera muy específica y sí, como lo decíamos, han pasado años donde no se ha podido dar este tipo de sesión y hoy, a propósito de que la plaza de armas luce nueva cara, que luce nueva fachada y que la gente, en su mayoría de las expresiones que hemos visto, es que les ha agradado, en ese mismo sentido, en ese mismo tenor, tenemos que cuidar la plaza de armas, que esté limpia, que esté ordenada, que se siga embelleciendo, no solamente la plaza de armas, sino toda la circunferencia, todo el entorno de lo que significa el centro histórico de nuestra ciudad. Un dato muy particular, mi querida Lili, el 80% de los visitantes, y esto es por cifras muy, muy determinadas, que van a una ciudad, lo que hacen es ir, visitar el centro histórico de una ciudad, en particular el Zócalo. Si logramos hacer que en Cuernavaca, que en el Estado, y en particular esta plaza de armas, muy significativa para todos, que nos haga ver a los visitantes sus bondades, su belleza, sin lugar a dudas podemos hacer que sea un detonador importante de la gente que viene, nos visita, de los turistas en general. De tal forma que, bueno, consideramos que es adecuado que se siga implementando este tipo de estaciones y debe de ir acompañado, por supuesto, de un ordenamiento en todos los sentidos. A partir de que se ha remodelado el Zócalo y que ha habido inversiones también en la periferia, lo que se hizo con la peatonalidad de la calle de Guerrero, ¿cuál es la diferencia que han visto en recepción de visita al centro histórico? Bueno, es una pregunta muy interesante y te comparto. En cuanto a la gente que circula por la calle de Guerrero, al ser peatonal obviamente, ha hecho que circulen y que caminen más. La peatonalización en ese sentido ha jugado un papel importante. Aquí habría que ver cada uno de los giros y pararse con cada uno de los comerciantes para que ellos dijeran si les ha aumentado o disminuido la venta. De manera particular, yo me he parado y sí he visto muchísima más gente que camina de la remodelación para acá. Habría que hacer el otro análisis de impacto socioeconómico. Sin embargo, el hecho de que me han comentado en otras ocasiones que si se va a peatonalizar el centro histórico en general, yo les he comentado y es una pregunta y con toda la seriedad la respondo, es que se tiene que revisar. La orografía de Cuernavaca son bajadas y subidas. Entonces, considero que pudiese haber algunas arterias que permitieran la peatonalización. Sin embargo, reitero esto con estudios serios de impacto, que estuve en la viabilidad de todos los sentidos socioeconómicos y la vialidad también de Cuernavaca en cuanto a las calles de centro en particular se refiere. De tal forma que esperemos cómo se van dando los trabajos e ir checando como Consejo Ciudadano que los trabajos se hagan con toda seriedad en tiempo y en forma y por supuesto las observaciones que hace este Consejo que está formado por ambientalistas, por ecologistas, por arquitectos, por ingenieros, por empresarios, por gente de la sociedad en general que determina y que va analizando cada uno de los rubros a seguir en cuanto a los trabajos que están ahí y que de verdad tengo que decirlo de manera muy responsable, falta mucho todavía para que esto sea considerado una cosa. Sin embargo, bueno, se va paso a paso para que se pueda llegar a considerar que verdaderamente sea una zona ecológica y que sea de beneficio para todos. También quiero comentar, si me lo permites, la comparación que hacemos, Lili, porque es inevitable hacerla con otros centros históricos, con Querétaro, con Puebla, con Morelia, con Veracruz, con San Luis, en fin, Aguascalientes, que hace 30, 40 años, lo recuerdo, la verdad es que nosotros les dábamos la vuelta y más, es decir, nuestro centro histórico, nuestras bellezas naturales, lo que nos aportaba Cuernavaca, hacía que la gente viniera de manera natural. Hoy por hoy ya no es así, han volteado a otros destinos porque ellos sí le han invertido sus centros históricos, porque ellos se han hecho envejecidos las fachadas, las calles, el cableado, en fin, han invertido en infraestructura turística. Si se está haciendo en Cuernavaca, consideramos que se tiene que hacer no sólo para buscar alcanzarlos, y por lo menos para que nosotros como ciudadanos nos sentamos confortables, porque aquí vivimos todos los días, Lili. Entonces, la manera que se vayan a dar los pasos, sin lugar a dudas, resultará para nosotros y para la gente que nos viene a visitar. Ser más competitivos en concreto, ¿no? Competitividad turística, así es, Lili. Perfecto. Pues agradezco mucho estos minutos para charlar. Ángel Adame, empresario y restaurantero del Centro de Cuernavaca, vicepresidente de la Canirac y presidente del Consejo Ciudadano de la Ecozona. Vamos a estar dando seguimiento al tema. Ojalá que no se polipice y que, como usted acaba de comentar, finalmente podamos gozar de un centro histórico para nosotros y presumirlo, ¿no? Captar visitantes y turistas. Sin lugar a dudas, esa es la intención y eso debe ser los objetivos que nos mueve tanto los tres diferentes niveles de gobierno como la sociedad en general. Yo agradezco, por supuesto, la entrevista a mi querida Lili y también agradezco a todo tu amable auditorio. Bien, despedimos así esta conversación con Ángel Adame. Hacemos una pausa breve. Volvemos con más.